La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo realiza en las próximas horas un consejo departamental presidido por el gobernador de Nariño, con el fin de determinar la actualización sobre las afectaciones generadas por la temporada de lluvia. En Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo se revisa el reporte ampliado de afectaciones por las lluvias en Nariño, la situación compleja de por lo menos 20 municipios que ya declararon la calamidad pública. El invierno sigue a la gran mayoría de los municipios, un 90% del departamento está afectado, esta madrugada la vía entre San Pablo y La Cruz totalmente taponada, el municipio de Iancuya se encuentra bloqueado tanto por la vía por Consacá como por San Doná en Roma Chávez, no hay vía, San Lorenzo Taminango también está bloqueada, entonces es general, la vía pues Alba en San Bernardo está en unas condiciones de riesgo difícil, se está haciendo una gestión predial para poder hacer una pequeña variante, entonces es bastante complicado, por propiales también tenemos en José María Hernández también, San Doná pues aparte de Roma Chávez también tiene muchas vías bloqueadas, entonces es complejo el panorama. El nivel de lluvias que se registra en el sur de Nariño está por encima de lo esperado según el IDEA. Está por encima, hubo días que yo veo un 90% por encima de lo normal, esto es altísimo, entonces lo más preocupante pues que se llega a esta temporada de diciembre, la gente viaja mucho y es el riesgo, porque los deslizamientos se presentan mucho, pues ya tuvimos un momento un motociclista en el municipio de Arboleda, entonces es el llamado que hacemos a todos los conductores a tener mucha precaución, a no conducir cuando está lloviendo y no hacerlo en horas de la noche que es mucho más riesgoso. Hasta la fecha cuatro personas han perdido la vida en Nariño, las autoridades ya aplican reubicaciones de por lo menos 800 familias, además de registrar pérdidas millonarias en cultivos. El departamento está pagando subsidios de arrendamiento en varios municipios, ayudas humanitarias lógicamente y esto pues es en coordinación con los municipios, pero muchos municipios ya han evacuado familias porque el riesgo es muy grande. En las últimas horas la vía Panamericana se afectó con un cierre total en el sector de Chapungo, en el municipio de Taminango, a esta hora se presenta un paso a un carril en la principal vía que une a Colombia con Ecuador, el 90% de los municipios de esa región del país han reportado afectaciones por las fuertes lluvias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!